Hola macrameras y macrameros, bienvenidos un día más a esta serie de aprovechamiento de cuerda. Hoy vamos a estar haciendo estos hermosos pendientes con este patrón de flor que están muy lindos. Si quieres ver cómo hacerlos entonces quédate hasta el final. Para hacer estos proyectos estoy utilizando solamente restos de cuerda que tengo en mi caja. Y bueno, los materiales te los dejo en el primer comentario y sin mucho más, comenzamos. Voy a estar utilizando esta cuerda de hilo de algodón. Cada trocito mide entre 60 y 70 centímetros. Y bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Voy a tomar mi cuerda blanca y la voy a pasar a través del aro de forma que me quede justo por la mitad. Y voy a hacer lo mismo con las otras dos cuerdas. Ahora voy a hacer un medio nudo cuadrado con mi cuerda verde. Voy a pasar la cuerda que está por debajo de esta forma. Y ahora voy a formar un medio nudo cuadrado. Para hacer un medio nudo cuadrado simplemente vamos a hacer un 4 con la cuerda de la izquierda. La cuerda de la derecha va por enfrente, por detrás del grupo de cuerdas y a través del bucle que ha quedado en la izquierda. Ahí vamos a apretar. De esta forma. Vamos a hacer un bucle con nuestra cuerda de la izquierda. Vamos a pasar nuestras cuerdas blancas por encima y ahora con la cuerda de la derecha vamos a solaparlo de forma que quede justo como en medio. De esta forma. Y ahora vamos a trabajar con las cuerdas rosa. Vamos a hacer un nudo festón doble. Para ello vamos a pasar la cuerda por enfrente de nuestro grupo verde y ahora por detrás y vamos a apretar. Y ahora vamos a repetirlo una vez más. Pasamos la cuerda por enfrente, por detrás y a través del bucle y vamos a apretar. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra cuerda rosa. Vamos a pasar nuestra cuerda rosa por enfrente y ahora por detrás y vamos a apretar asegurándonos que esté lo más pegadito posible al principio del arito. Vamos a apretar bien y vamos a repetir por enfrente y ahora por detrás y a través del bucle y apretamos. Y ahora vamos a tirar de nuestras cuerdas de nuestras cuerdas verdes de esta forma. Que queden así. Ahora nuestras cuerdas verdes van a seguir siendo nuestras cuerdas guía. Entonces vamos a tomar nuestra cuerda rosa. La vamos a pasar por enfrente de nuestra cuerda verde de la izquierda. Y ahora por detrás. Vamos a apretar y ahora la vamos a pasar por detrás formando un 4. Ahora por enfrente y a través del bucle y vamos a apretar formando un nudo alondra. Y vamos a hacer esto una vez más. La pasamos por enfrente, por detrás y a través y ahora por detrás, por enfrente y a través y apretamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a pasar la cuerda por enfrente formando una P, por detrás y apretando y ahora por detrás, por enfrente y apretamos. Y una vez más formando una P, por enfrente, por detrás y ahora por detrás, por enfrente y a través. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo que hemos hecho al principio, pero antes vamos a formar la parte del centro. Para ello vamos a hacer simplemente un nudo sencillo. Para ello vamos a hacer un bucle de esta forma, un nudo sencillo, vamos. Y vamos a pasar las cuerdas a través del bucle y vamos a apretar. Así. Vamos a volver a hacer lo mismo del principio. Tomamos nuestra cuerda de la izquierda y la pasamos así. Las cuerdas del centro las pasamos por enfrente. De modo que formamos como un sándwich. Y ahora vamos a hacer un nudo pestón doble con nuestras cuerdas rosas. Y lo mismo del otro lado. Y lo mismo del otro lado. Si bien lo he hecho del otro lado, da igual de qué lado lo hagas. Simplemente quería mostrarte que se puede hacer de ambos lados. Y ahora vamos a tirar. De esta forma. Y ahora vamos a formar un nudo cuadrado al final de nuestra flor. Para ello vamos a hacer lo mismo del principio. Un 4, la cuerda de la derecha por enfrente. Por detrás y a través del bucle. Y ahora vamos a hacer una P con nuestra cuerda de la derecha. Pasamos la cuerda de la izquierda por enfrente. Por detrás y a través del bucle. Y apretamos. Ya por último le voy a dar vuelta a mi arito. Y vamos a hacer un nudo mágico. Para ello vamos a tomar uno de los extremos de nuestra cuerda. Y la vamos a poner encima de nuestro grupo de cuerdas. Y vamos a empezar a enrollar o envolver nuestro grupo de cuerdas. Y al finalizar vamos a pasar nuestro otro extremo a través del bucle que ha quedado por fuera. Una vez hemos terminado de introducir la cuerda a través del agujero. Vamos a tirar de ambos lados. Apretando muy fuerte, muy bien. Y ahora vamos a cortar el exceso de la cuerda. Con mucho cuidado al ras de lo que acabamos de formar de nuestro nudo. Y con nuestra misma tijera vamos a ayudar a esconder. Y llegados a este punto ya solo nos quedaría cortar. Para ello voy a poner uno encima del otro. Y los simplemente voy a cortar. Si tú quisieras peinar los flecos simplemente tendrías que peinarlos. Y ya estaría. Yo los voy a dejar de esta forma. Los voy a cortar de una forma recta. Y básicamente ya los tenemos listos. Espero que este tutorial te haya gustado. Si es así ya sabes que me ayudas mucho con tu like. Compartiendo el contenido del canal. Suscribiéndote. Que si te surge alguna duda ya sabes que me lo puedes dejar en los comentarios de abajo. Espero que esta serie te esté gustando. Que logres reciclar pues todo ese montón de cuerda que has ido acumulando durante meses. Como es mi caso. He ido acumulando muchísima cuerda. Y he dicho tengo que lanzar esta serie ya. Porque sé que mucha gente está pasando por lo mismo. Y es que estos proyectos son ideales. De verdad para aprovechar esta cuerda. Y pues al mismo tiempo puedes quedar bien con algún familiar. Alguna amistad. Sin mucho más que añadir. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.